Este segmento llega a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. ¿Qué es la seguridad personal? El consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales y granos. Los lácteos son importantes aun sean desnatados. Las comidas rápidas, que no sean muy a menudo, engordan mucho y alimentan poco. Pero sobre todo, coma despacio, sin distracciones, con moderación. Varíe las comidas para que no sea mucho de lo mismo. Pues tome las medidas para que la obesidad no toque a su puerta. Consuma seguridad. Este segmento llegó a ustedes gracias a AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro.